Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Terminion desde Drakensan Lo primero de todo daros las gracias por los comentarios y sobre todo a Jose23 porque me dejó una pregunta que me resultó muy interesante para hacer un vídeo Así que de verdad con vuestros comentarios me ayudáis un montón porque me dais ideas para hacer cositas La pregunta versaba sobre cuál era la mejor mascota para llevar como acompañante Os voy a hacer una pequeña introducción sobre las mascotas para todos aquellos que no hayáis entrado todavía en este mundo de los Pokémon Y luego después ya paso a explicaros un poco sobre las mascotas en concreto, cuáles utilizo yo y por qué las utilizo Básicamente cuando hablamos de mascotas estamos hablando de los compañeros, podéis entrar aquí a la bolsa de coleccionistas pulsando la W Y vais a poder ver en un momento dado que le estoy apretando ahora, vale que no quería la W hacerme caso Bueno, vais a ver que dentro de esto tenéis un apartado de compañeros y dentro de compañeros tenéis toda una serie de categorías ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Coleccionarlas todas, vale, esto es importante ¿Por qué hay que coleccionarlas todas? Bueno, la bolsa de coleccionistas tiene unos bonos y unas recompensas, vale Cuando hablamos de monturas normalmente estamos hablando de recompensa, vale, es decir, cuando llegamos a un determinado número de mascotas Dentro de una categoría nos da un hito, vale, y en ese hito viene una recompensa Y en el caso de los compañeros lo que tenemos son directamente bonos que los vamos a tener activos siempre, vale En este caso concreto por conseguir, no sé si eran tres, sí, por tres compañeros me da un 3% de puntos de vida siempre que llevo una mascota, vale Pero aparte de este, bueno, pues en cada categoría hay otro bono, vale, aquí hay otro 3%, aquí hay un 3% de las resistencias Y esto al final, de todas las categorías que vamos teniendo, se van sumando, vale, siempre que tengamos una mascota activa se van a sumar Por lo tanto, ¿qué hay que intentar? Tenerlas todas, vale Bien, ¿qué es lo que ocurre con las mascotas? Las mascotas tienen grados de rareza, vale, igual que las armas Empezamos por el grado básico que sería el verde en este caso, vale, no sé el grado común de las armas que sería el blanco Empezamos por el verde y desde aquí vamos subiendo hasta que llegamos al tema de lo que serían los, digamos, los legendarios, vale Y luego después los únicos, estos serían los extraordinarios y por aquí están los mágicos, vale Este no, este no, bueno, hay mágico, este, este es mágico, vale Entonces, esos son los distintos grados, ya veis que va exactamente igual que las armas, no tiene más historia En concreto, para que veáis que sí que existen, vale, dentro de la categoría de granujas, vale Esto en concreto pues sería un amarillo, vale, un único Entonces, dicho esto, para subir lo que son las mascotas Las mascotas, sabéis que hay algunas que las tengo que tienen un iconito verde, vale Esto hay que decidir de una forma un poco más concienzuda y correcta Cuál es la que vamos a querer subir, vale, porque va a haber algunas mascotas que no nos interesen y otras que sí A la hora de subirlas tenemos que utilizar creceritas Por cinco días de conexión, aquí en la bolsa, vale, vais a ir viendo cómo va aumentando una crecerita cada día Aparte en eventos, en tema de algunos cofres, etcétera, se pueden comprar creceritas Y luego después, aparte, añadieron una funcionalidad en Gritmec, vale Que podéis hablar con él y vais a encontrar aquí en la bolsa las jaulas de teleportación Antes, siempre que teníamos una mascota repetida, pues lo único que hacías era coger y directamente desecharla o venderla, vale Dependiendo de qué es lo que te interesara más Cuando la vendías, evidentemente, pues ya está, hasta ahí llegaba Pero con las jaulas de teleportación podemos recuperar en un momento dado creceritas, vale Nos van a dar, en función del grado de rareza, pues más o menos creceritas Creo que va de uno a cinco, si mal no recuerdo, dependiendo del grado de rareza No me hagáis mucho caso, vale, porque esto sí que os lo estoy diciendo de cabeza Entonces, básicamente, porque además en la crección no lo ponía, si mal no recuerdo A cambio recibirás creceritas modificadas, la cantidad variará en función de la rareza No te pone cuánto, pero bueno, creo que sí que iba de uno a cinco Entonces, el caso es, a lo mejor son más, eh No me hagáis caso en eso, que de verdad que ese dato sí que no lo tengo Con respecto a las mascotas y entrando ya en materia, vale ¿Qué mascotas son o qué mascota es la mejor? Vale, para mi gusto, no es que haya una mascota mejor Hay una mascota mejor dependiendo de qué es lo que estés haciendo en cada momento O qué es lo que necesites Yo en mi caso concreto, he estado yendo durante bastante tiempo con la mascota de Aracna, vale Esta mascota se consigue dentro de lo que es el evento este de Invencibles, vale Que, bueno, pues vas coleccionando los cachos Antes se podía hacer bastante más fácil que ahora Ahora el drop era bastante más bajo, pero bueno Antes, si le echabas un rato, al final alguna mascota por lo menos sacabas en el evento Según la gente, en dificultades mayores sí que sigue más o menos igual, vale Pero en las dificultades en las que yo me muevo, pues la verdad que bajó bastante el drop Pero bueno, cosas aparte Esta mascota básicamente era la que había antes mejor para el tema de valor crítico, vale Lo he estado utilizando durante mucho tiempo, pero ahora para críticos se utiliza sobre todo el Javax, vale Es un 30% de valor crítico, es un 5% más con respecto a la otra Y está bastante guay Luego, pues para tema de daños, yo en concreto utilizo el Mordedor Verde, vale Porque no tengo otra, creo que esto va a llegar hasta el 20% de daños cuando lo suba al máximo, ¿no? Creo que sí, si lo incrementamos al 23, vale Bueno, pues para incremento de daños, esta es la que particularmente a mí me parece que está guay, vale No sé si habrá alguna otra que sea mucho mejor o tal, vale Porque evidentemente se me escapa un poco Sé que por aquí, este por ejemplo también es, este es el de puntos de vida Hay otro, este creo que es el de velocidad de movimiento 14% de velocidad de movimiento Y tiene que haber uno que era de daños Pero no me acuerdo ahora mismo cuál de estos será Reduce duración de efectos de aturdimiento Este, sí, 3% de los daños, vale Este es el que os digo Bueno, pues no sé a cuánto puede llegar a nivel máximo, vale Pero el gnomo ignio, este también se supone que es una buena mascota para el tema de daños Yo particularmente, ya os digo, utilizo el mordedor Esta es que aparte no la tengo, con lo que no la utilizo Esta es la versión avanzada de esta, vale Os lo digo para que no os equivoquéis, vale El desgarbado es una putísima mierda Este es un 1% más No es que sea una barbaridad, pero bueno, algo es algo Particularmente, ya dependiendo un poco de lo que estéis buscando, vale Como os digo, hay mascotas que lo que van a hacer va a ser mejorarnos los stats Va a haber otras mascotas que lo que van a hacer va a ser mejorarnos hitos concretos, vale Como por ejemplo en este caso concreto Lo que hace es reducir la duración de los efectos de aturdimiento Hay otras que a mí me gustan mucho Como por ejemplo, últimamente Este me lo dieron con el tema de volver a conectarme El dragónio colorido, que es el que vais a ver que lo llevo habitualmente Porque me da un 40% más de puntos de experiencia al derrotar enemigos Yo como ahora mismo estoy en fase de subida, vale Pues evidentemente este 40% a mí me da la vida, vale Como todo, os podéis ir mirando cada una de las que hay A mí particularmente esta es la que me parece que es la mejor para el tema de experiencia Luego después ya dentro de lo que son los domesticados Bueno, el Fennec este también está muy chulo, vale Pero es un 10% más de puntos de vida Reducción de la duración de los efectos de aturdimiento Es como un remix entre el ojo loco Y luego después otra que hay por ahí que no me acuerdo al mismo cual era Que era la de vida De nuevo, al gusto, vale O sea, habrá gente que a lo mejor lleve un guerrero Y diga, bueno, pues a mí es que el Fennec me viene muy bien O habrá gente que en un momento dado Estén simplemente haciendo farmeo, vale Y digan, bueno, pues yo ya no tengo que subir experiencia Y esta, por ejemplo, monarca rata, pues también está muy bien Porque te puede dar basura, vale O sea, te puede dar cositas Entonces, yo que sé Como os digo, va un poco al gusto Dentro de los acuáticos El Javax, ya os digo Si no tenéis otro El Javax está muy bien porque lo podéis comprar, vale El Javax en concreto lo tenéis dentro de la tienda Premium O por lo menos estaba ahí antes Y es una buena opción Para poder empezar, sobre todo si tenéis que subir críticos, vale Respecto a aves, nada Y respecto a los que os digo de aquí, de estos Dependiendo un poco de lo que necesitéis vosotros Por ejemplo, el muñeco dos oro Es un 22,50 a los daños, vale Está súper bien Lo puedes llegar a subir 25 Y el siguiente nivel, pues ya este sí que me imagino que será el 30 Probablemente sea la mascota que más daños dé Vale, entonces Está muy bien, vale Como os digo Depende un poco de qué es lo que queréis conseguir El Hada, por ejemplo Hay un Hada que es el Hada de oro Creo que es esta, vale Que estos 8% de los daños y un 2,5 a velocidad de movimiento Este se ha utilizado durante bastante tiempo, vale Era un Hada que se le habrá visto a mucha gente Que estaba también muy bien Entre otras cosas Porque los que no teníamos este Hada Pues lo que hacíamos era ir tirando con otras De tipo lo del tema este del La Arpía, vale Porque hay una Arpía que da velocidad de movimiento Y bueno, pues ibas tirando con esto Era un poco mierda, vale Aparte que antes no había rarezas Con lo que la stat básica que trajera el bicho Eso es lo que había Entonces, 4,75 a velocidad de movimiento Pero solo en la ciudad, vale Como os digo Hay algunas mascotas que son bastante peores Esta, por ejemplo Lo bueno que tiene Es que podías acceder Si mal no recuerdo A la bolsa del coleccionista Vale Del coleccionista no Al inventario Yo lo diré A la despensica Esa que llevamos aparte, vale Que no me sale ahora mismo el nombre Esto No sé si sigue funcionando igual Antes por lo menos Sí que se podía hacer Creo que ya no Por lo que estoy viendo aquí Creo que la ha nerfeado La mascota esta Como todo Luego después Dentro de Dentro de lo que Vosotros necesitéis Lo que sí que os recomiendo Recomendar Vale Es que tengáis El perrito simpático Vale El perrito simpático Os va a dar pasta Cada vez que vayáis Cada vez que vayáis a vender Os ponéis el perrito Y le saquéis un poquito Más de dinero Vale Entonces Creo particularmente Que es bastante interesante Llevar el perrito Siempre Para temas de experiencia Pues si podéis llevar El jindo Si tenéis el dragonio Pues el dragonio Evidentemente Y si luego después ya Lo que queréis son daños Pues ya os digo Tanto el mordedor Como el otro El osorok Son buenos Osorok Hay que conseguirlo Mordedor Está en venta Vale Entonces bueno Pues un poco eso No puedo decir Ya os digo Una mascota Que sea la idónea Porque va a depender mucho De que es lo que necesitéis vosotros En cada momento Yo ahora mismo por ejemplo Con lo que llevo Pues casi que me trae cuenta Ya os digo Llevar alguna Que me haga un incrementito Ahí chulo De la experiencia Porque estoy subiendo Pero con las mismas Podría llevar Un incremento de daños Y iríamos bastante mejor En mi caso concreto Ya os digo Tengo por aquí El hombre este Donde está Donde está Enemigos domesticados Vale Tenemos por aquí A nuestro querido osorok Y me voy a 163.000 Son 13.000 más de año Que están muy ricos Vale Si me pongo en un momento dado El tema este Del mordedor Que también Es potentillo Son 160.000 Tengamos en cuenta Que el mordedor Lo tengo bastante más avanzado Que el otro Vale O sea Bueno Bastante más Una categoría más Entonces Evidentemente Pues Lo que os digo Un poco en función De lo que vosotros Vais viendo Aracna Ven conmigo Bueno el Javax Mejor A ver si me puedo equipar El Javax Para que veáis El tema del crítico Vale Esta es la que llevaba yo antes Es 41.71 Con respecto a los 32 Que tenía Ya me acerco Casi al 50% Tirando por lo alto Es un 40 Pero bueno Me entendéis Vale Hay mascota Una idónea Dependiendo Dependiendo de lo que estés Haciendo Pero un poco Yo creo que Esa es la base De por donde podéis tirar No obstante En los comentarios Dejadme por ahí Que mascota Es la que lleváis vosotros Por qué la lleváis Y qué es lo que os incrementa Vale Para que podamos hacer Un poquito de comunidad En ese sentido Y que la gente A través de los comentarios Pues pueda aprender También un poco Yo os digo Mi experiencia personal Es esa No hay una mascota Idónea Hay un momento idóneo Y ya está No puedo decir más Así que lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao